14 de octubre, San Calixto I, Papa y Mártir. Siendo aún diácono de la iglesia romana, Calixto estableció el cementerio que lleva su nombre en la vía Apia. Ya siendo papa, demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos. Durante un levantamiento popular murió en el Trastévere, en donde se conserva su memoria. Señor Dios, que elegiste al Papa San Calixto para el servicio de tu iglesia y para promover la piedad hacia los fieles difuntos, te rogamos que nos fortalezca el testimonio de su fe para que, liberados de la servidumbre de la corrupción, merezcamos seguir la herencia incorruptible. Amén. Amén.